¿Qué es la restauración forestal? Voy a hablar sobre la necesidad de la restauración forestal, que ofrece grandes oportunidades en Gran Canarias, y su relación con la conservación de las aves. En general, debemos favorecer la regeneración natural de los matorrales y bosques, y cuando ésta está impedida por diversas circunstancias ecológicas, por limitaciones ecológicas, debemos, sobre todo, hacer énfasis en crear islotes forestales y cercas vivas en los campos de cultivo que permitan exportar las semillas necesarias para que se favorezca esta regeneración natural. Gracias por ver el video.